¿Por qué la empresa pública es la empresa donde el gobierno se jacta de que hace leyes y leyes a favor de la mujer y a favor de los hijos? Es mentira. Una empresa pública, una de las más importantes de España, el número de trabajadores, es la que menos facilita la conciliación de vida familiar. Ellos saben que tenemos la razón, porque ellos tienen servicio jurídico, ellos saben de leyes. Estamos con el gobierno más progresista de la historia de España, estamos con políticas sociales muy progresistas, entonces claro, el gobierno, aparte de legislar, podría dar ejemplo. El médico que me atendió no quiso darme la baja porque me faltaban solo tres días de contrato. En Correos existe maltrato a las madres trabajadoras, con hijos a cargo y con padres a cargo. Falta información a los trabajadores por parte de la jefatura. Y las mujeres que están embarazadas, pues poco a poco les importa a Correos. Y a Correos, sabiendo que estaba saltándose una ley, le daba igual. Hasta que nos fuimos a juicio y yo tengo una sentencia, no me hacen ni caso. En este caso no contestar es algo así como alargar un poco más el maltrato, ¿no? Yo pienso que uno, aunque lo vea perdido, siempre tiene que seguir luchando para tener un puesto de trabajo y poder mantener a tu hijo, vamos. Y entonces Correos lo sabe, año tras año le ganamos todas las demandas, pero no lo continúa haciendo. Porque sabe que hay un 90% de trabajadoras que por miedo o por prudencia, pues no van a meterse en problemas judiciales. Correos lo sabe, año tras año le ganamos todas las demandas que quedan. Correos lo sabe, año tras año le ganamos todas las demandas.